... Nos trasladamos hasta la ría local, estamos en este concurso de pesca que arrancó tempranito. Estamos con Roberto que está acá, luchando con el viento, con la lluvia, pero no se abandona. ¿Día de pesca qué hora arrancó? Arrancamos hoy a las 9 de la mañana, tocó la bocina y... Bueno, mi compañero arrancó con el primer tiro, sacó un pescado de un kilo y medio y... Bueno, ahora en el transcurso de la tarde hubieron más compañeros que sacaron más presas. ¿Con qué se pesca aquí en la ría local? Y acá pescan con langostinos, con pollo, lombrices y... Bueno, el pollo lo rebosan algunos con harina, otros con polenta, otros con pan rallado. ¿Cómo te ves para el final del concurso? ¿Todavía falta la premiación? Y no, yo saqué dos piezas, pero muy chiquitas, no alcanzaron a entrar a premiación, así que... Se estaba hablando de que ya habían sacado 3 kilos y medio o 4 kilos y medio, así que... Fue una buena pesca igual. ¿De río Gallegos o del interior provincial, Anís? Yo vengo de Calafate. Allá en Calafate, la pesca de río, otra cosa. Allá hay otra cosa, sí, allá tenemos pesca de trucha, trucha arcoíris, salmón, perca, se pesca con cuchara, con mosca, con hombrí de tierra, así que... No se afloja entonces, con el clima no hay que dejar igual. No, esto es algo que se hace como una terapia, así que... Tiene un cable a tierra. Una tarde y mañana con bastante lluvia, pero ahí está el resultado de tantas horas. Sí, 4 kilos. 4 kilos. 4 kilos pesos. Un róbalo. Un róbalo, sí. ¿Es habitual que venga usted aquí a pescar? Siempre vengo, y he ganado varios.